Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted, como siempre, por la Plataforma Colectivos. Este domingo 14 esperamos salir puntualmente en el horario de las 7 y 30 de la noche, hora de Ecuador. Aunque me han advertido que no diga ya eso, porque en la plataforma los horarios no son tan importantes. Y además usted nos puede encontrar en el momento que quiera en la Plataforma Colectivos. Palabras sueltas, le reitero, domingo 14. Y esta vez tenemos un personaje que viene de afuera y nos da muchísimo gusto recibirlo. Es el Ministro de Relaciones Internacionales, pero encargado de América Latina y el Caribe de Saharaui, de la República Democrática Saharaui. Es el Ministro Omar Mansur, que está en nuestro país consolidando una serie de acuerdos, convenios académicos, consecuentemente con algunas universidades, también políticos, con la Asamblea Nacional. Es una actividad muy intensa la que ha cumplido el Ministro Omar Mansur. Ministro, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gran placer. Esta visita es una visita informativa. Tendré una entrevista en la Cancillería con la subsecretaria, que es ahora mismo encargada como vicecanciller, secretaria para África, mañana. Y hemos estado estos días en conversaciones con nuestros partenarios aquí, las universidades, el defensor del pueblo. Hemos estado también con el presidente de la Asamblea, que normalmente en esa Asamblea tenemos un intergrupo que ha estado en favor de la causa saharaui por un acercamiento entre ambos países. Y también tenemos dentro de un momento un encuentro también en la prefectura, en la prefectura hoy. Y estos encuentros son para poder reforzar las relaciones, para poder hacer que la presencia saharaui aquí sea como la presencia de un país afro-latino, digamos. Somos, junto con Guinea Ecuatorial, los dos países que fuimos colonia española. Y tratando de que esas relaciones se refuercen en todos los niveles y no se limiten simplemente al nivel puramente político, puramente diplomático. Y por tanto, esa gira informativa la hacemos para poder visitar varios países, entre ellos Ecuador, con el que tenemos desde hace tiempo relaciones diplomáticas. Que curiosamente a mí me tocó firmar esas relaciones diplomáticas en 1983 con el gobierno de Hurtado en esa época. Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado. Y desde ahí para acá ha habido siempre una buena disponibilidad por parte del gobierno ecuatoriano hacia la causa saharaui, tanto a nivel bilateral como a nivel de Naciones Unidas, en la que ha habido una posición ecuatoriana digna de defensa del derecho del pueblo saharaui y a su autodeterminación en el marco de Naciones Unidas, y de la necesidad que se respete la soberanía de nuestro país sobre su territorio. El ministro Mansur tiene formación académica en derecho en la Complutense de Madrid. El ministro Mansur habla por lo menos cinco idiomas, un políglota, y está, como decíamos acá en el Ecuador, en esa ronda informativa. A mí me consta, ministro, de un encuentro que hubo hace poquito en la Universidad Andina, Simón Bolívar, y el público que estaba ahí, y sobre todo un académico de la misma universidad, dijo, es que el tema saharaui no lo conocemos. En la sociedad ecuatoriana poco o nada se habla del pueblo saharaui. Y es verdad. Entonces, si esto es verdad, empecemos por ubicar un poquito el tema. Está claro que geográficamente es parte de África del Norte, está bajito de Marruecos, Mauritania muy cerca, Argelia también muy cerca, y forma parte de ese conjunto de países que conocemos como el Magreb. Digamos que geográficamente ahí está el pueblo, o está la República del Sahara Occidental. Esta visita tiene también por objetivo difundir el tema del pueblo saharaui. ¿Y cómo ha ido? ¿Ha sido exitosa? ¿Siente usted, ministro, que ha habido receptividad por parte de la gente? Yo creo que, como saben, el Sahara Occidental es un país que ha sido colonia española durante 96 años. Y esos 96 años nosotros hemos sido víctima de algunas cosas, pero al mismo tiempo hemos podido tener un idioma español como patrimonio que nos une a esta comunidad de países iberoamericanos. Y por ello, nuestra causa, aquí hay una buena sensibilidad, aunque no hay un conocimiento total del problema. Y sin embargo, una vez que uno explica la situación saharaui y el proceso que hemos vivido desde 1975 hasta hoy, la simpatía, el apoyo es inmediato. Y aquí en Ecuador hemos tenido una buena acogida desde siempre. Esta acogida ha ido siempre gradualmente en aumento. Y ahora que está la embajada aquí y que ha podido contactar diversos sectores, aún esa simpatía se traduce ya en actos solidarios de índole diversa. Sí, efectivamente, estos días hemos estado en la Universidad Andina. Usted ha estado, sobre todo, había un motivo. Es un motivo de ver la violación de derechos humanos y el bloqueo informativo que existe sobre el problema saharaui por parte de la ocupación de Marruecos. Los Marruecos, como saben, ocupó parte de nuestro territorio en una invasión pura y simple que no tiene absolutamente ningún tipo de atisbo jurídico en el que pueda apoyarse, sino simplemente es una situación de facto, una ocupación militar. Ahora, perdona las interrupciones, ministro, pero esa ocupación marroquí históricamente puede ser leída como una suerte de traición también, porque ese no era el acuerdo que existía cuando se iba pronunciando ya España por el retiro del Sahara Occidental. Y se produce la traición porque por debajo de la mesa, como decimos en el lenguaje coloquial, se llega a un acuerdo con Marruecos. Y usted me ha explicado, ministro, que no necesariamente fue franco, porque fue en los últimos días ya de franco, sino lo que vino después produce esta suerte de traición, porque hace un pacto que no fue a plena luz del día con Marruecos, y eso explica parte del enorme problema, de la enorme tragedia, me atrevo yo a decir, del pueblo saharaui. Es cierto esa opinión. Nosotros, Marruecos ha sido uno de los países que dentro de la Unión de Estados Africanos y dentro de Naciones Unidas, habían apoyado el respeto al derecho del pueblo saharaui, a su autodeterminación e independencia, desde 1965. Y con el tiempo, su posición ha ido cambiando a medida de que han empezado a surgir las riquezas naturales en el territorio. ¿Que son básicamente cuáles, ministro? Esas riquezas, pues el Sahara Occidental actualmente en explotación de todas estas riquezas están los fosfatos, que es una reserva muy importante y de buena calidad. La pesca, nosotros tenemos, estamos hacia el Atlántico con una costa frente a las Islas Canarias de 1.200 kilómetros de costa. Y ahora mismo el fosfato se está extrayendo, la pesca y hay otros recursos que se van descubriendo ahora mismo o que se van poniendo en explotación, como el oro, que hay 42 yacimientos de oro en todo el territorio. Hay indicios de petróleo, de gas natural y hay una mina de hierro importante sin explotar. O sea que es la maldición de las riquezas naturales. Sí, las riquezas naturales en estas situaciones se convierten en una maldición para los pueblos dueños de esas riquezas naturales. Yo lo interrumpí, ministro, cuando usted estaba dando la explicación de cómo España había empezado a retirarse del Sahara Occidental y empezaba a negociar esa retirada, pero en principio reconociendo al pueblo saharaui. Sí, España ha estado los últimos años de la colonización, es decir, desde los años 70, empezó a tener una, digamos, una política presionada por las Naciones Unidas de empezar a orientar el pueblo hacia la descolonización en base al principio de autodeterminación y lo hacían, sí, esa era la vocación, pero lo hacían un poco lentamente y al estallar el movimiento de liberación saharaui en los años 70, España empieza a hacer los deberes de una manera un poco apresurada y se preparaba para hacer, presentar un proyecto de autodeterminación y nosotros como Frente Polisario que así llevaba a cabo la lucha en contra de la colonización española, en ese momento entramos en contacto y en negociaciones con el gobierno español que entonces el Ministerio de Exteriores estaba llevado por el ministro Cortina Mauri y esas negociaciones son para intercambiar prisioneros, nosotros teníamos prisioneros españoles y ellos tenían prisioneros saharauis y preparar la descolonización definitiva del territorio, esto ocurre a finales del 74 y principios del 75, mediados del 75 y paralelamente a eso las cuestiones estaban bien encaminadas, pero en un momento determinado se enferma el general Franco que era el presidente o el caudillo en España y ahí mismo se empiezan a precipitar los acontecimientos. Marruecos aprovecha esa oportunidad, Marruecos que en esos últimos años había hecho unas reivindicaciones que Naciones Unidas presentó a la Unión Africana, al Tribunal de la Haya y el Tribunal de la Haya hace un dictamen el 16 de octubre de 1975 en el que dice claramente que las relaciones que puedan haber existido en torno a la historia con Marruecos o con Mauritania no son relaciones que puedan ser de soberanía sino unas relaciones entre familias determinadas y Marruecos y no son susceptibles de impedir la aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos cuando oye esto ya empieza a preparar una invasión y esa invasión la preparan en connivencia con un sector de la administración española que hacía secretamente contactos. Y eso se facilita, ministro, porque, claro, España iba a retomar la monarquía y en Marruecos hay monarquía. Exacto. Las dos monarquías facilitan un poco ese giro, ese cambio que se produce que no seguía lo que se venía haciendo cuando Franco estaba en el poder. Efectivamente, efectivamente, eso cuando ya Franco estaba muy grave Marruecos lleva a cabo su presión pero también mueve sus tentáculos y entre los tentáculos la monarquía marroquí tenía contactos con Juan de Borbón que era el padre de Juan Carlos de Borbón que estaba radicado en Portugal, estaba exiliado ahí y utilizando sus buenos oficios para llegar a Juan Carlos y Juan Carlos que era el heredero de Franco pero bajo forma de un monarca, entonces tenía la figura de príncipe y se prepara junto con el gobierno de transición de España que estaba dirigido por un señor que le llaman Arias Navarro en ese gobierno de transición y ante el miedo de lo que podría suceder después de la muerte de Franco y con las presiones de Francia que tenía unas y que sigue teniendo unas relaciones muy buenas con Marruecos prácticamente abren la vía a que ese canal paralelo que se estaba haciendo llevado por un ministro de Franco que se llama Solís Ruiz que tenía negocios en Marruecos pudiera encaminarse hacia la connivencia, la complicidad a una salida de España, del territorio permitiendo de algún modo la entrada de Marruecos y de Mauritania Sí, Mauritania luego se retira históricamente hablando pero eso parte al territorio saharaui Sí, eso genera abiertamente una ocupación del territorio saharaui por la parte norte por Marruecos que es el vecino del norte y por la parte sur de Mauritania y se divide el país en dos partes Marruecos estaba en ese momento interesado en el fosfato y lo que más le importaba era la parte norte porque Marruecos es productor de fosfato junto con los fosfatos saharauis de ser el décimo productor del mundo pasaría a ser el segundo productor del mundo y Mauritania tenía una mina importante de hierro y se complementaría con la mina de hierro que nosotros tenemos en la parte sur de nuestro país Entonces tenemos a los saharauis en una parte tomado por Marruecos luego tenemos una zona propia lo puedo yo decir así pero también hay una población importante del pueblo saharaui que vive en territorio argelino y que vive en condiciones muy precarias desde hace muchos años más de 40 años para que la gente lo visualice prácticamente en carpas en tiendas y en medio de eso en la parte de Marruecos he visto documentales he visto películas el trato que se da cotidianamente a los ciudadanos saharauis es un trato muy violento muy despótico violatorio de los derechos humanos Sí, efectivamente nosotros en ese momento teníamos prácticamente liberada más del 80% del territorio la población ante esa situación de invasión que viene del norte y que viene del sur corren hacia las zonas liberadas que estaban en la parte centro y este del país y en ese momento ante la presión por bombardeos la población se abre otro camino hacia las fronteras de Argelia que están al este y eso es el origen de estos grandes campamentos que se encuentran en el suroeste de Argelia cerca de nuestra frontera en los que hay cerca de 200.000 personas y desde finales del 75 hasta hoy viven en condiciones difíciles pero nosotros nuestra administración en el territorio liberado y en esa zona ha tratado de garantizarles pues una posibilidad de que puedan tener los medios necesarios para poder vivir y resistir participar en la resistencia en contra de la ocupación en esa resistencia que es militar política en todos los sentidos después de en el 1978 Mauritania por la debilidad de no poder enfrentar esa situación de guerra los militares se rebelan contra el gobierno y hacen un golpe de estado y terminan retirándose del territorio ocupado en la parte sur del continente en acuerdo con el frente polisario que fue firmado y se retiran y posteriormente Marruecos trata de extenderse hacia esa zona costera y ha podido lograrlo poquito a poco para tener contrariamente a lo que había reivindicado inicialmente solamente la parte norte después se le afilaron los dientes y quiso también ocupar la parte sur que es la situación actual nosotros seguimos esa lucha hasta el 91 donde ha habido un plan de paz naturalmente que durante ese periodo los saharauis en el territorio ocupado estaban y siguen sometidos a una represión feroz porque también ellos participaban en esa resistencia de una manera cívica de una manera civil con manifestaciones con oposición de cualquier modo pero Marruecos ha golpeado difícilmente duramente esa población con una represión feroz en todos sus sentidos otro tema ministro es que para entender un poco el rol de Argelia en esa época porque es una cuestión geopolítica no tan sencilla de entender por qué Marruecos por qué Mauritania ahora por qué Argelia y hay que recordarle a la gente que Argelia también luchaba su propia independencia frente a Francia y entonces cuando Marruecos se mete Argelia es solidaria con el pueblo saharaui claro eso tiene su historia en los años 70 Argelia Marruecos y Mauritania como los países ribereños del Sahara Occidental se reúnen en varias conferencias y deciden respetar la descolonización del Sahara Occidental y respetar el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y en esos compromisos normalmente ninguno de los tres debía hacer ninguna acción unilateral hacia o contra la descolonización contra el derecho del pueblo saharaui sin embargo en 1975 cuando se produce esta situación de invasión y de división del territorio Argelia la dejan de lado y Argelia dice bueno nosotros habíamos acordado que el respeto del derecho del pueblo saharaui sea algo sagrado para los tres países ribereños y ustedes violan esos acuerdos y Argelia que había sido un país que había llevado a cabo una lucha de liberación muy muy dura contra la colonización francesa que no quería salir del territorio y arrancar su independencia en el año 62 se encuentra con que hay un pueblo vecino invadido ahora por un nuevo colonialismo africano vecino árabe contra un pueblo que simplemente quieren dividirlo en forma de su territorio como un pastel y el pueblo pues que se busque la vida por ahí entonces es cuando ellos deciden abrir sus fronteras para que la población saharaui pueda refugiarse ahí y adoptan una posición en Naciones Unidas que no es una posición nueva es la posición que habían defendido desde 1963 en la Unión Africana como 1965 en Naciones Unidas cuando Naciones Unidas adopta resoluciones de apoyo al pueblo saharaui Argelia estaba ahí defendiendo la autodeterminación del pueblo saharaui la Unión Africana también reacciona y condena a Marruecos tanto es así que prácticamente lo expulsa de la Unión Africana ¿por qué vuelve Marruecos a la Unión Africana ministro? exacto la Unión Africana lo apoya el derecho del pueblo saharaui e inmediatamente después de la proclamación de la República Saharaui ellos reconocen la República Saharaui fundamentalmente en base a dos principios que es el principio del apoyo al derecho a la autodeterminación y el segundo que es también igualmente sagrado para la Unión Africana es el respeto de las fronteras heredadas de la colonización en el momento de la independencia porque si se ponen si Argelia da la espalda a estos dos principios prácticamente en África la situación se convierte en una en la lucha de todos contra todos en América Latina quisimos hacer lo mismo usted que es abogado ministro basados en ese principio del yutis posidetis yuris pero tampoco lo supimos respetar y después lo fuimos violentando también sí África ha podido gracias a ese a esa firmeza hacer respetar de que las fronteras que se heredaron en el momento de la colonización sigan respetadas porque si nos avenimos a cuestiones de tipo histórico o de tipo de población vamos a encontrar población a un lado y a otro en todos los países africanos y sería la reivindicación de todos la guerra de todos contra todos o la reivindicación de todos contra todos ¿y por qué vuelve Marruecos a la unión africana si el tema no está resuelto en Naciones Unidas? bueno ya hablaremos de eso a eso voy ahora mismo ¿qué es lo que ocurre en la unión africana? que el número de países que reconocen a la república saharaui alcanza el quórum necesario para que la república saharaui sea admitida entonces ya es admitida por la unión africana en 1984 después de varios intentos de mediación que no cuajan y en ese momento Marruecos dice bueno si ustedes pueden integrar la república saharaui y la admiten como miembro pues Marruecos se sale en señal de protesta y los africanos pues no querían que Marruecos saliera pero sin embargo cuando él decidió unilateralmente salir bueno pues simplemente siguieron aplaudieron esa salida y siguieron reconociendo la república saharaui nosotros con los países africanos hemos establecido embajadas en la mayoría de ellos tenemos una relación fluida y Marruecos que había salido pensando de que esa salida suya iba a generar un problema en el interior de la organización pues se equivocaron y se estaban autoaislando a nivel africano y después seguían autoaislándose porque empezaron a romper relaciones con todos los países del mundo de Latinoamérica y de Asia que reconocían la república saharaui después de un tiempo el reconocimiento a la república saharaui alcanza más de 80 países Marruecos se encontraba aislado en la comunidad internacional y muere el rey Hassan II y su hijo que viene después dice bueno tenemos que adoptar otro tipo de política que es reanudar con todos los países sea dentro del continente africano como fuera del continente africano e incluso establecer embajadas en los países que reconocen la república saharaui incluso conviviendo con embajadas saharauis en esos países aquí en América Latina hay ejemplos en México en Panamá incluso en Ecuador que hay embajada aquí hay un embajador marroquí acreditado incluso estos días mismos pasados pues en Cuba ellos conviven con la república saharaui también en Cuba ahí hay sendas embajadas y hay una relación normal en Argelia que es uno de los países que más apoyan la república saharaui de Marruecos va abre una embajada en la misma calle en la que estamos nosotros en Sudáfrica que nosotros tenemos una relación importante con Sudáfrica y que tenemos embajadas ahí en Nigeria en todos esos países en Kenia en Etiopía todos estos países tenemos ambos tenemos embajadas entonces Marruecos dice y por qué no regresar a la Unión Africana y regresa a la Unión Africana pero no se esperaba lo que los africanos le hicieron firmar le dijeron que firmara los estatutos de la organización de unidad africana en la que está el principio de autodeterminación y el respeto a las fronteras heredadas de la colonización y tuvieron que firmarlo y promulgarlo en el parlamento o sea que prácticamente ellos se estaban disparando en el pie en el pie al aceptar esos principios pero ellos pensaban que una vez dentro de la Unión Africana vamos a cambiar las cosas y ahora cada vez que intentan tratar de plantear alguna cosa diferente los africanos les dicen bueno ustedes firmaron los estatutos ustedes aquí en esta organización convivirán con la República Saharaui y los africanos no tienen ninguna intención de cambiar de posición al respecto el otro escenario ministro es el mismo de Naciones Unidas sabemos que existe la Minurso Minurso la misión de Naciones Unidas que lo que busca es concretar el referéndum de autodeterminación pero ya son muchos años y eso no se logra concretar los propios secretarios incluso el actual Guterres tienen enviados especiales para tratar de alcanzar los acuerdos que permitan la realización del referéndum de la autodeterminación de los pueblos Saharaui está en la lista el Sahara Occidental está en la lista de territorios que hay que descolonizar en la lista oficial hay 17 territorios de las Naciones Unidas algunos dicen que deben de ser más pero bueno eso es una discusión distinta y sin embargo de eso de que incluso Naciones Unidas reconoce a los representantes del pueblo Saharaui como legítimos representantes dentro de Naciones Unidas no se concreta eso y han fracasado algunas gestiones de los enviados especiales del secretario general el más reciente fue el ex canciller alemán que parecía que iba a lograr un acuerdo y eso se rompe a última hora ¿por qué ministro? ¿por qué pasa esto? si las Naciones Unidas en 1991 cuando Mauritania se ha retirado y Marruecos sobre el terreno estaba a punto de perder la guerra acepta la solución pacífica y reconoce la existencia del pueblo Saharaui y reconoce los derechos del pueblo Saharaui y la autodeterminación entonces Naciones Unidas dice bueno ahora si podemos plantear un plan de paz por el que el pueblo Saharaui puede autodeterminarse libremente a través de un referéndum eso se presenta en la Asamblea General en el Consejo de Seguridad y es aprobado y es firmado por ambas partes por Marruecos y por el Frente Polisario entonces Naciones Unidas nombra una misión que es la Minurso Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental esta misión se instala viene con los cascos azules y tiene un objetivo organizar un referéndum por eso se llama Misión de Naciones Unidas para el referéndum Marruecos juega el juego para que haya un alto el fuego hay un alto el fuego Naciones Unidas empiezan a llevar a cabo su labor y cuando llega la identificación de votantes empiezan a dificultarles el proceso querían que los votantes además de los saharauis auténticos del territorio los marroquíes que vienen como colonos también sean votantes en el padrón electoral en el padrón electoral es la historia de siempre así pretenden manipularlo todo y acabar con la autenticidad de las consultas populares efectivamente nosotros nos negamos y dijimos que nada de eso y negociando esa situación Naciones Unidas nombra a James Becker que es el ex secretario de Estado de Estados Unidos de Estados Unidos un hombre de un gran calibre y de una seriedad en todos sus compromisos y estaba secundado en su labor por el actual National Security Chairman que es John Bolton y por lo tanto esa situación empieza a caminar gracias a esos esfuerzos y a esa presión y James Becker nos cita en Houston para que hagamos las negociaciones definitivas y se llega a un compromiso que en ese referéndum solamente votarán los nacidos en el territorio del Sáhara Occidental hasta diciembre de 1975 es decir los que nacieron en enero del 76 ya no 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 perdón los que han nacido en ese territorio ellos y sus hijos que estaban en ese momento o que podrían nacer posteriormente ellos establecen una convocan unos una comisión de identificación empieza a hacer su trabajo y en el 96 o 97 ya el trabajo está hecho y arroja una lista de votantes Marruecos ve que en esa lista de votantes no figuran sus colonos entonces se rebelan en contra de Naciones Unidas y dice que bajo esas condiciones no acepta el referéndum y James Becker hace algunas enmiendas de esa situación y añade esas enmiendas al plan de paz y se convierte en el plan Becker el plan Becker es aprobado nuevamente por el Consejo de Seguridad en el 98 y ya quieren hacer en ese mismo año el el referéndum pero Marruecos se echa para atrás a pesar de que se han añadido 100 mil votantes más que se han podido pescar conforme a esos criterios y que más o menos pero probablemente los números no alcanzaban a él no le alcanzaban o sea que Marruecos iría a un referéndum en el que hay mayoría de colonos y no mayoría de saharauis y eso ha hecho que bloqueen el referéndum en el 99 muere Hassan II segundo Becker se encuentra en unas condiciones difíciles porque insiste en la continuidad del proceso y ve que Marruecos sigue cerrándole la puerta entonces limite y se abre un nuevo compás de espera desde el 2003 hasta el 2007 en el que durante el cual Marruecos se sigue negando a ir para avanzar en ese proceso de paz y en ese momento que ellos ya renuncian y dicen no vamos al referéndum se produce la intifada dentro de los territorios ocupados y en el sur de Marruecos de la población saharaui por vía pacífica pero diariamente había manifestaciones proclamas enfrentamientos etc y ahí empieza otra vez el corolario de la violación de los derechos humanos de las prisiones de las desapariciones y de ahí se hace una situación insostenible para el ocupante pero también insostenible para los saharauis que se encuentran ante esa situación ante una represión violenta y se empiezan hay un impedimento de que las organizaciones internacionales no pueden acceder al territorio y tampoco la prensa internacional se produce una situación difícil ministro solo por una cuestión de tiempo voy a dar un salto porque también es importante contarle a la gente aquí en el Ecuador que recientemente hemos tenido un reporte de los reporteros sin frontera y ellos titulan de manera muy categórica lo que está pasando con el pueblo saharaui un desierto para el periodismo algo ya dijo usted ministro porque si está pasando todo esto ahí hay violación permanente de los derechos humanos se está martirizando a un pueblo a todo un pueblo porque al periodismo prácticamente no le interesa el tema y no nos acerca toda la información que hay relativo al problema que 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 está pasando ahí que ve usted como ministro en este tema porque los medios no cubren todo lo que está pasando con el pueblo saharaui Marruecos en el territorio ocupado sella herméticamente ese territorio por la parte este ellos construyen un muro hecho de alambre de de arena o sea alambre espinoso y un campo de minas que divide al territorio en forma de diagonal entre la parte este y la parte oeste que ellos ocupan la parte este está liberada está el gobierno saharaui está el ejército saharaui y en medio están posiciones de la minurso el territorio occidental que es el ocupado por Marruecos Marruecos prohíbe la entrada de la prensa prohíbe la entrada de las organizaciones humanitarias internacionales y ahí pues se aplica el principio silencio aquí se mata eso se convierte en una cárcel muy grande de cerca de de más de 190 mil kilómetros cuadrados y ahí los saharauis pues no tienen ningún tipo de libertades ni para manifestarse ni para asociarse ni para poder expresarse y hay que decirlo ministro y muchas de esas cosas suceden a veces con la complicidad de la propia minurso que se hace de la vista gorda simplemente la minurso no tiene las prerrogativas de derechos humanos como tienen las otras misiones y hemos tratado de que en naciones unidas el consejo de seguridad le dé a la minurso las prerrogativas de derechos de derechos humanos además de la vigilancia del alto fuego y de tal marruecos quiere que la minurso figure como el protector del hecho consumado y no la misión de naciones unidas para el referéndum en el sáhara occidental y por tanto trata de prohibir que tengan acceso a cualquier situación de este tipo con expulsiones de los agentes de la minurso con presiones contra la administración etcétera y claro en esto le ayuda la amistad que Marruecos tiene con Francia y cada vez que intentamos presentar en el consejo de seguridad de que las naciones unidas la minurso tenga esa prerrogativa de derechos humanos pues Francia se opone pero hay que decirle a la gente de Ecuador de mi país que el informe de reporteros sin fronteras está disponible en la página web ahí se lo puede encontrar ya no hace falta dar las larguísimas direcciones solo se pone informe de reporteros sin fronteras sobre el tema del sáhara occidental y ahí usted va a encontrar todo el informe de reporteros sin fronteras y concienciar sobre las barbaridades que se están produciendo día a día en ese en ese territorio ministro vamos cerrando esta conversación siempre agradeciéndole todo el tiempo dedicado a ella pero usted ha estado en Ecuador ha hecho una serie de acuerdos ha conversado con universidades ¿por dónde van esos acuerdos ministro? ¿qué se está obteniendo a través de esos acuerdos? Bueno esos acuerdos los estamos firmando con todos los países que reconocen la República Saharaui con sus instituciones a efecto de dar una diversidad de digamos de relaciones y no para que queden las relaciones a nivel simplemente político o a nivel diplomático y hay una sobre todo en el plano cultural en el plano de investigación en el plano de invitación a estudiantes para que puedan venir a hacer pasantías en este país para toda una serie de cosas en el plano de invitar grupos culturales y viceversa para un lado y para otro y hay una buena respuesta por parte de casi todos los intercambios estudiantiles también ministro en esa perspectiva estamos porque ya ha habido algunos intercambios estudiantiles con México con Panamá con Venezuela con Cuba y hay con Nicaragua y hay países que están abriendo la vía para que ese intercambio de estudiantes pueda existir en este momento nosotros estamos asistiendo a una ofensiva como Marruecos ha hecho en contra de los países africanos y en contra de la unidad africana tratando de chantajearles para que si establezco relaciones con ustedes o si establezco cooperación con ustedes ustedes deben dejar de reconocer la República Saharaui deben cambiar de posición y esto lo han intentado con todos los países de América Latina que reconocen a la República Saharaui pero tendrán que decirle a Naciones Unidas entonces también porque Naciones Unidas reconoce al pueblo Saharaui reconoce el Frente Polisario pero ellos tratan de que eso pues sea en el plano del establecimiento del Estado Saharaui de las relaciones con el Estado Saharaui por eso presionaron a México para eso y México ha rechazado a Panamá a Nicaragua a Cuba a Uruguay a todos a Colombia a Ecuador a los países del grupo del Caribe que reconocen la República Saharaui y esto los países hay dos tipos de posiciones frente a esto algunos han dicho esto es una posición soberana y esto se conforma con nuestra doctrina de defensa del derecho de los pueblos y la República Saharaui es diferente de Marruecos y ahí estamos reconociendo y estableciendo relaciones con ellos y ellos Marruecos aceptó convivir en esos países con la República Saharaui y con las embajadas saharauis otros han respondido a esa presión y han suspendido las relaciones con la República Saharaui para que Marruecos estableciera una relación de cooperación pero es un engaño porque esa relación de cooperación que Marruecos promete no tiene medios para poder llevarla a cabo porque Marruecos está en una bancarrota es un país que lo único que puede exportar es inmigración terrorismo droga hashish y digamos fundamentalismo islámico porque el ISIS la mitad de su ejército venía de Marruecos y esto ¿por qué? por la pobreza que hay en Marruecos por las dificultades que hay en Marruecos o sea que fuera de esa vitrina que se vende es un país en completo desastre que pide ayudas de los países europeos y de algunos países árabes para poder financiar su guerra de ocupación contra la República Saharaui o sea que está lejos de poder pasar de un mero comunicado de marco de cooperación con países latinoamericanos pero que no se traduce absolutamente en nada sino a comprar algunos kilos de café de algún país y ya lo ha hecho tiene el cupo ya completamente cerrado en el fondo de todo esto ministro está la barbaridad del colonialismo y estamos en el siglo XXI y es una vergüenza para nosotros para lo que consideramos este planeta es una vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que seguir discutiendo de estas cosas ¿no? porque el colonialismo sigue siendo una gran lacra en nuestro planeta a pesar que sea reducido ya sabemos que Naciones Unidas puede exhibir estadísticas ¿no? cuando se crea precisamente el Comité Especial de Descolonización en la década de los 60 del siglo pasado es ante el horror de más de 700 millones de personas de este planeta viviendo bajo el colonialismo la lista se ha reducido pero sigue el colonialismo a pesar de que estamos en el siglo XXI ministro cierto siguen habiendo esos 17 territorios que están colonizados entre ellos figura en ese orden de países figura el Sáhara Occidental y curiosamente la potencia administradora que reconoce Naciones Unidas es España y no el invasor Marruecos y nosotros estamos llevando las cuestiones porque sabemos que el motivo de esa de esa colonización la persistencia de esa ocupación es económico y estamos llevando una querella en el plano de la defensa de nuestros recursos naturales en la Unión Europea y ha sido aprobada por el Tribunal de la Unión Europea en el 2018 el 27 de febrero del 2018 en el que el Tribunal de la Unión Europea reconoce que Marruecos no tiene ni una soberanía ni una administración sobre el territorio y por tanto no puede seguir exportando las riquezas del Sáhara Occidental con compañías europeas con lo cual se le está acabando la fiesta a Marruecos porque ellos vienen por los recursos no vienen por los saharauis pero ahora nosotros tenemos el instrumento para poder herrellarnos con cualquier empresa que pueda invertir en el territorio saharaui llegando vía Marruecos y esos intentos están porque ellos tratan de hacer todo lo posible para que las empresas vengan a los territorios que lo ocupa en el Sáhara Occidental y eso nosotros llamamos a todos nuestros amigos de que eviten entrar en ese juego porque están prácticamente entrando en una en una trampa que les va a costar económicamente espero que Ecuador lo haya tratado bien ministro estupendamente aquí en Ecuador nos encontramos con amigos nos encontramos con gente solidaria que ha estado al lado de la causa saharaui y el gobierno nacional también ha tenido siempre una actitud en favor de la defensa de los derechos del pueblo saharaui y a través de su programa queremos agradecer a todas las instituciones y a todos los amigos que han podido brindarnos este apoyo y este esta simpatía y esta solidaridad en este gran país que es el Ecuador gracias ministro gracias a usted y gracias a su programa el ministro Omar Mansur el ministro de relaciones internacionales encargado de América Latina y el Caribe aquí en esta entrega de palabra suelta elementos que por lo menos deben de suscitar curiosidad sobre el tema saharaui en la sociedad ecuatoriana que como decían en un encuentro porque no está en la agenda bueno nosotros podemos ponerlo en la agenda como siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien chau 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 chau